Buenas noches. Es un gusto para mí nuevamente estar acá ayudándoles con las videoconferencias para ampliar sus conocimientos en el área de las matemáticas. Y hablando un poco de esto, el tema que toca para esta semana, en sí es un tema, no sabría decirle si es complicado o no, sino que es bastante corto, fácil de comprender, no es tanto así de resolver ejercicios ni nada de eso, pero bueno, prosigo. Primeramente, la agenda que estaremos desarrollando para esta videoconferencia. Comenzamos con el tema, luego una pequeña introducción al tema, ejemplos de qué se trata. Como retroalimentación he preparado un modelo 3D que construí en un programa de modelaje llamado 3D Max. Luego habrá un espacio para preguntas y por último el cierre. Antes de proceder yo entiendo que ustedes posiblemente han estado en otras videoconferencias y ahorita ya deben de estar muy cansados, pero pónale pilas. Más que todo para aquellos que van para la Facultad de Ingeniería y Arquitectura o los que en licenciatura en matemáticas que es base a su cuerpo. Bueno, el tema de esta semana se llama figuras cónicas. Una pequeña introducción al tema, como secciones históricas, de cómo nace esto. Esta área de la matemática dice que la primera definición conocida de sección cónica, dice, surge en la Antigua Grecia, cerca del año 340 a.C., donde lo definieron como secciones de un cono, circular, recto. Los nombres de hipérbola, parábola y elixen se deben a polónimo. Actualmente las secciones cónicas pueden definirse de varias maneras. Estas definiciones provienen de diversas ramas de la matemática, como la geometría analítica y la geometría proyectiva. Bueno, comenzamos. Una de estas figuras cónicas o secciones cónicas, tenemos la circunferencia. ¿Qué es una circunferencia? ¿Cómo se denomina circunferencia? Se denomina circunferencia al lugar geométrico de dos puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado centro. El radio de la circunferencia es la distancia de un punto cualquiera de dicha circunferencia al centro. Bueno, o sea, como lo que se está refiriendo aquí el concepto es que circunferencia menciona que puede ser cualquier radio, más que todo, digamos, ¿verdad? Porque la circunferencia es de diferente perímetro. Entonces, hay que todas convergen en un centro y que tiene toda una distancia a su perímetro que forma este plano. Entonces, el primer concepto de pluga cónica es la que, la más básica de todas, es cuando, como podemos observar, este es un cono y un plano lo intercepta formando esta sección. La sección circular que forma este otro, este otro, este otro, este otro cono. Así que por eso se llama esta sección de un cono. Por eso el término y termina siendo una, una figura cónica. Luego tenemos la elixie. La elixie se forma siempre usando el cono. Todo esto parte, este perdón, el concepto de elixie es el lugar geométrico de dos puntos del plano cuya suma de distancias a dos puntos fijos es constante. Esos dos puntos fijos se llaman focos delixie. Bueno, como les estaba explicando, disculpenme por no haber mencionado el concepto antes. Este, una elixie es aquella que se forma cuando el cono, una sección elíptica se forma cuando el cono es cortado por un plano, pero en forma, es decir, de un ángulo diferente porque la, la circunferencia se forma por un ángulo, este, de 90 grados. O en el eje x como lo queramos ver. En cambio este, para que por un elixie en el plano, este, es cortado con una, un pequeño ángulo. Puede ir desde, eh, aquí sería recto, sería una circunferencia. Según va bajando desde el momento que ya baja un grado, ya esto se convierte en elixie. Porque ya no es un radio constante que está por todo el perímetro. Ya, ya cambia su, su ancho como su largo. Es diferente, si se podría decir de esa manera. Entonces, baja esto. Bueno, en la retroalimentación tengo el modelo en 3D donde se lo explicaré un poquito mejor ya todos. Pero, básicamente es, eh, un, un plano corta, es decir, un cubo. Y esto genera una sección, elíptica, y a la vez una figura corta. Luego tenemos la parábola. La parábola es el lugar geométrico donde dos puntos del plano, que equidistan de un punto fijo llamado poco, y de una recta fija llamada directriz. Entonces, en el cono existe una línea invisible que pasa acá desde, eh, eh, de forma perpendicular a la, a la base del cono. Que ésta se llama directriz. Desde el momento que deja de ser un elixie, que comienza, se corta. Entonces, si podemos observar, eh, eh, la figura que, que, que muestra es ésta exactamente acá. Entonces, se vuelve una parábola, porque ya no cierra como un elixen, ni como una cifra, entonces son dos puntos, uno acá, y otro acá. Por último, tenemos la hipérbola. Bueno, disculpen, algo importante que se me olvidó mencionar, es que la elixen, la parábola se forma desde el momento de que el plano se encuentra paralelo a esta línea del cono, o sea que tiene el mismo ángulo, desde ese momento se forma la parábola. La hipérbola es cuando tenemos dos conos, y esta la corta en ambos segmentos. Como podemos observar, ya no, ya no se, digamos, aquí está la directriz. La diferencia entre la parábola, que no pasa la directriz, sino que se mantiene en esta área. Desde el momento que pasa esta, y toca, y corta los dos conos, se convierte en hipérbola. Y disculpen por la cuestión, porque se me olvidó mencionar el concepto de hipérbola. Es el lugar métrico de los puntos del plano, cuya diferencia de distancias entre los puntos fijos es constante. Estos dos puntos se llaman focos de hipérbola. Y acá, en esta imagen, podemos observar los cuatro tipos de secciones cónicas, que forman las figuras cónicas. Por ejemplo, aquí tenemos la sección de la circunferencia, la sección de la helixi. Por ejemplo, esta figura cónica. Y tenemos la parábola, que no pasa de la directriz, pero desde que pasa de la directriz, se convierte en una hipérbola. Bueno, entre, como les mencioné, esto de las figuras cónicas, este, sí, no es un tema muy común. También, vemos las figuras desde un punto, en la escuela, desde un punto más diferente. Pero, acá, en las aplicaciones que se le da a esto, podemos observar que las curvas cónicas son importantes en astronomía. Sus aplicaciones de esta área de la matemática, entre dos cuerpos masivos que interactúan según la ley de gravitacional universal, su trayectoria, describen secciones cónicas, si su centro de masa se considera en reposo, si están relativamente próximas, describirán elixis, si se alejan demasiado, describirán hipérbolas o parábolas. Entonces, esto se refiere a cuerpos en el espacio, y por medio de esto, calculan las, como mencionarles, las trayectorias o en la forma en que ellos se mueven en el espacio. También, dice, son importantes en área aerodinámica y en su aplicación industrial, ya que permite ser revestidas por medios, por medios mecánicos con gran exactitud, logrando superficies y formas y curvas perfectas. Bueno, aplicando esta rama de la matemática de las fibras cónicas, ya en la creación de piezas, como menciona acá en el área industrial, se pueden obtener de mayor exactitud. Bueno, para explicarles, por si quedó alguna duda, la retroalimentación, este, acá les tengo un modelo en 3D, este, he hecho un programa llamado 3D Max, bueno, aquí como podemos observar, encontramos dos conos, bueno, lo vamos a poner en forma frontal, largo. Aquí está de forma frontal, o lo podemos colocar en parte activa. Y para agrupar, para poder relacionar, les tengo un modelo en plano, para hacer una mejor explicación. Como observamos, el plano al cono lo corta, generando una circunferencia. Luego, lo que les estaba explicando, si el plano deja de tener ese ángulo, este comienza a girarse, ya no forma una circunferencia, sino que comienza a formar una pequeña elipse. Según lo vamos girando, forma una hélice más pronunciada. Desde el momento, desde que el plano corta el cono, pero este es paralelo a la línea del cono, se convierte en una parábola. no sé si podemos observar acá, desde este punto, genera, genera una parábola. Luego, lo seguimos girando, y y pasa a la directriz, o sea, la línea, la línea que está perpendicular a la base de los cubos, se convierte en hipérbola. y y o casi así, 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 es, hiperbola. Entonces, no sé, aquí les tenía preparado este modelo 3D para poderles dar una mejor explicación de cómo se denotan las secciones cónicas. Por último, no sé, dejé un pequeño espacio de preguntas o cualquier duda, pero no sé, estoy para porque si hay alguna duda del tema, yo sé que el tema no, como si les no es la gran cosa, pero no es el que salga alguna pregunta este en el examen que tenga referencia a esto y no sé, es bueno que tengan el conocimiento. Bueno, no sé si hay preguntas, pero ya desde este momento invitarlos a los a las próximas videoconferencias que se estarán desarrollando con temas mucho más con mucho más contenido. Veremos algunos casos de factoreo este para que bueno, como todo álgebra, verdad, así, con mucho más amplio amplio ejercicio y desarrollo de los ejemplos pero por sí este es el tema de figuras cónicas. es realmente muy corto sin para mí ese mayor contenido pero bueno, es parte siempre de la forma. y ya que está el espacio abierto y creo que no hay preguntas porque el tema como en sí no genera bueno muchas muchas interrogantes este también hacerles una invitación a que participen en los foros este porque yo aprovecho esta ocasión para mencionar de que las invitaciones que se hacen y las informaciones que se les transmite por correo electrónico pero si tienen alguna pregunta por favor remitir hacerla en los foros donde estaré pendiente de responder porque para eso están abiertos para ustedes para todas sus interrogantes y se me hace mucho más fácil responder a sus interrogantes en los foros y no en el correo electrónico bueno más que emocionarles creo que no hubieron preguntas referentes al tema así que muchas gracias por su atención pasen buenas noches y estén pendientes de las próximas videoconferencias que les garantizo serán más interesantes bueno muchas gracias pasen buenas noches